Bueno, me quejo de la Junta de Protección Social, que hace un año y resto trajo una computadora para que se jueguen los chances. Solo en este país se permite que los juegos de azar no sean claros como deben de ser. ¿Y quién defiende al pueblo? Gracias. Santiago Solera Campos, fui ganador de la Dulce Vía. Y este país está muy malo porque persigue a los vendedores, a los que andan robando y todo, nada les hace. Yo me quejo de mi mujer que me abandonó y yo la amo demasiado. Yo me llamo Denis María Espinoza Rojas. Yo me quejo de las leyes de Costa Rica, que agarran a los ladrones y los siguen alcahueteando, porque los vuelven a agarrar con pruebas y los dejan libres. Por eso es que nunca va a cambiar este país. Yo le prometo, le pido a doña Laura que por caridad de Dios, que no haga eso con los pobres, que no tenemos. Yo no tengo casa, la casa mía está toda mala y ahí estoy esperando que venga el aguacero para mojarlo. Así es que ella, es bueno que se ponga de su parte y que no suba la comida, porque nos van a matar a pura hambre. No hay necesidad, oigan, no hay necesidad de bailar para que lo maten a uno, o el hambre lo matan. Yo me llamo Gerardo Martínez ahí, y soy de la escuela. Todas las vidas, aquí nací y aquí me muero. La queja mía es que nos regalaron un buen estadio. Y estamos muy contentos nosotros los chicos por tener ese estadio ahí. Quiero quejarme de la municipalidad de Alajuela, porque la municipalidad nos cobra dinero en el recibo para la mantención del parquecito, y ya la gente se está cayendo mucho porque las heras y todo el parquecito están hechos una calamidad y nadie nos va a arreglar. Me llamo Alejandra Alfaro, me quejo de las citas en los hospitales que las dan hasta dos años, y uno tiene que llegar muriéndose para que lo vean. Y también de las calles de San Pedro, Santa Bárbara, que están muy malas. Mariel Carmen Burgos Marín, soy de Alajuela. Yo me quejo de que todos los parques del centro de Alajuela están completamente desbaratados, y ese dinero serviría para ayudarle a los pobres con casa. Vean, yo soy un artista de Alajuela, mi queja se trata de las personas puñales, en realidad, que prometen el cielo y la tierra, y en realidad es pura traición. Al que le caiga el guante ahí en casa, que se lo plante. Con todo respeto, muchas gracias. Yo me quejo, bueno, mi nombre es Gustavo, yo me quejo de la Federación de Eduardo Olí y de la Selección de Argentina, y que sigan apoyando selecciones de verdad y humildes como Brasil, y viva Brasil, mi compa. Una queja, disculpe, mi nombre es Javier Aragón Bello, para servirle. Mi nombre es Javier Aragón Bello, para servirle. Yo me quejo porque este país está revuelto, legítimamente no tenemos ninguna asedad en estas calles. Buenas, César Barrantes de Alajuela. Yo me quejo por la discriminación que hay en este país a las personas discapacitadas, porque muchos de ellos son de mejores sentimientos que muchos de nosotros. Gracias. Yo me llamo Nelson Luna, yo me quejo que han metido muchas solicitudes para trabajar, y no hay nada de brete. Hagan algo por este mundo, porque está fea la bala ya, y hay que pagar pensión. Muy buenas tardes, yo soy José. Yo quiero quejarme de esa estafa que nos hicieron con la traída de Messi. Claro que los huichos pagaron 600 dólares para ver a Messi, y lo vieron, pero no jugó. Esa es una estafa que la Federación está haciéndole a todo el pueblo de Costa Rica. Ese estallio es de nosotros, no ese montón de ladrones. Disculpe. ¿Dime si cuándo? Bueno, yo quiero quejarme... Yo quiero quejarme ahí con el gobierno, que ayude un poquito más a los viejitos ancianos, a los viejitos, a los chiquitos que no tienen qué comer y que andan en la calle. También, por las personas que no tienen dónde vivir, que los ayude un poquito más ahí. Y un saludo ahí a la gente de Dulce Lombra, La Garita, al barrio. Muy buenas tardes, señores presentes. Yo me quejo de que han quitado una de las tradiciones, como costarricense que soy, han quitado la marimba que tenían opción de 10 a 4 de la tarde, y ahora la dejan tocar solo una hora. Yo, señores, les digo, ¿cómo es posible que en una hora ellos van a recoger para llevar el sustento a sus hogares? Muchas gracias. Me llamo Lidia Amores Pérez, y me quejo del papá de mi hijo, que se llama Eliberto, que no me ayuda con la plata para ayudar a mí yo con él. Entonces, que por eso le voy a echar la pensión. Espérense, tres meses. El Ángel Soto, este, aficionado mejor equipo del mundo, la liga, y me quejo que un compañero me acabe regalando un poquito de café, que es bruto para echarle el dulce. Buenas tardes, mi nombre es David Quezada Mora. ¿Cómo es posible que en Costa Rica vamos a vivir con 35 mil colonias de salario por semana? Es una injusticia. Mi nombre es Manuel Antonio Agüero Salazar. Me quejo de algunas amistades de mi pueblo, que le damos un poco de frente, que Dios lo bendiga, y pues solo le pegan la puñalada para matarlo. Andrés, del barrio San José. Me quejo que mi mamá grita mucho y me manda a buscar trabajo todos los días. Yo me quejo porque la pensión es muy poquita que me están dando. Me están dando 110 por mes y no me alcanza para nada, porque tengo que pagar agua y luz y muchas cosas más. Eso es todo, todo luego. Me llamo Flor Arroyo, vivo en San Rafael de la Juela y me quejo de todos los hombres que no quieren dar pensión. Mi ex no me da pensión y estoy fea la cosa. Entonces, para que le pague una mano en el corazón todos los hombres. Jesús Moje Ramírez, yo trabajo en seguridad privada. Yo me quejo de que todas esas empresas en Costa Rica, en seguridad privada, violan todos los derechos laborales de los oficiales. Y nadie hace nada al respecto. Por eso yo le mando, yo le mando... Yo le mando, suave, que no aplaudan. Yo le mando este mensaje a Laura Chinchilla, a ver si ella hace algo al respecto. Buenas, yo me llamo Marcela Chavarría y yo me quejo del ser humano que aún viendo las profecías cumplidas y aún así no temen ni buscan de Dios. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, me llamo Chango. Yo me quejo del equipo de fútbol de Tuetal Norte, San Miguel, que toda la vida pierden y nunca ganan. Ya estoy cansado de ir a ver a esos vagos. ¿Te hagan algo? Yo me quejo porque apenas me dan 100 mil pesos de pensión y tengo mucha obligación. Muchos nietos. Gracias. ¿Cuál es su queja? La queja que voy a ir a que ahí arreglaron el parque y que siempre está lo mismo. Que siempre está igual.